Que tienes otro amor, mi vida Que me da lo que siempre querida ¡Eh! ¡La Pazupa! ¡Eh! 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 Que tienes otro amor, mi vida Que te da lo que siempre querida El tener amor no te encontró Porque su riqueza te cegó Tendrá que dar En la noche mucho frío Y regresarás mi cariño Tendrá que dar En la noche mucho frío Y regresarás mi cariño ¡Eh! 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 ¡ Que tienes otro amor mi vida, te da lo que siempre querías El tener amor no te importó, porque tu riqueza te semó Tendrás que dar, en la noche es mucho frío y regresarás mi cariño Tendrás que dar, en la noche es mucho frío y regresarás mi cariño Mi nombre lo que brigue solo